A ver cuantos son libres en esta noche Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy encienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor, abrennos los cielos hoy Resplandece Dios tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy Darla a conocer a esta generación, que hoy clama tu Avivando, con tu gloria, con tu poder Avivando, con tu fuego, con tu verdad Avivando, con tu gloria, con tu poder Avivando, Señor Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy encienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor, abrennos los cielos hoy Avivando, con tu gloria, con tu poder Avivando, con tu fuego, con tu verdad Avivando, con tu gloria, con tu poder Avivando, con tu gloria, 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 con tu gloria ¡Vamos con un sincrito! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Con tu gloria Con tu poder ¡Aquí vamos! Con tu fuego Con tu verdad ¡Aquí vamos! Con tu gloria Con tu poder ¡Aquí vamos! ¡Señor! ¡Oh! 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 Gracias.